En el marco de la feria del municipio turístico de Omoa se realizará la novena elaboración de alfombras de acerrín. Son más de 30 alfombras construidas por alumnos del Instituto Público Santiago Riera. Un proyecto que hemos venido desarrollando, hoy vamos a celebrar la novena edición. Alrededor de 30 alfombras que van a comenzar a elaborarse el viernes 31 a partir de las 4 de la tarde. Un trabajo que desarrollan nuestros estudiantes durante toda la noche para ser presentada el sábado. Aquí es una expresión de arte, una expresión de trabajo en equipo. Es una celebración de familia en el marco de la feria municipal. También vamos a tener la elección de la señorita ambiente donde 15 muchachas con material de reciclado van a participar en este evento que creemos va a estar de lo mejor. Comienza el día viernes a partir de las 4 de la tarde y finaliza el sábado a las 11 de la mañana. La calle principal de Omoa va a estar engalanada con alrededor de 30 alfombras ese día. Invitar a todos los habitantes del Valle Azul a que visiten Ahoja. En definitivo, estamos haciendo extensivo la invitación para que vengan a Omoa, a todas las personas de Honduras, para que vengan a Omoa, al paraíso turístico. Desde Puerto Cortés para Noticias y les informó Oscar Nolasco.